Oigan, pues estamos la verdad que muy felices por nuestros compañeros de Aquí Contigo, quienes fueron reconocidos con el Premio Nacional de Excelencia Profesional 2020 en la categoría de Entretenimiento. Vamos a ver este video. La tarde de ayer, en un recinto del Centro Histórico de la Ciudad de México, se otorgó el Premio Nacional a la Excelencia Profesional por parte del Salón de la Fama, galardonando al programa Aquí Contigo del Heraldo Televisión. Nuestros conductores, Lucelena González y Mauricio Barcelata, fueron encargados de recibir la presea de manos del presidente del Club Nacional de Periodistas, el licenciado Edgar Valenzuela. El reconocimiento para Aquí Contigo fue considerado en la categoría de Entretenimiento como el programa Revelación del 2020, considerando su brillante realización y contenido dirigido al público televidente de México. Los conductores del matutino del Heraldo Televisión subieron al escenario para recibir los honores correspondientes. Les damos las gracias por este premio tan maravilloso y esperamos que ustedes y toda la gente que nos ve sigan disfrutando de este maravilloso contenido. Gracias Lila Solana y gracias a todo el equipo de producción que hace posible que estos contenidos sigan llegando directamente a todos y a cada uno de los mexicanos. Muchísimas gracias y seguimos haciendo nuestro trabajo felices y con muchas ganas. La premiación concluyó con un momento emblemático cuando la productora de Aquí Contigo, nuestra Lila Solana, recibió el premio a la excelencia como reconocimiento a sus más de 20 años de ejercicio y éxito en la televisión mexicana. ¡Qué emoción! Yo estoy muy contenta Luis, muy feliz de recibir este reconocimiento y hoy me da mucho gusto formar parte de la familia del Heraldo y qué mejor que tener un programa matutino aquí contigo que hoy también recibió un reconocimiento como mejor programa de entretenimiento. Muy contenta, muy satisfecha. Y es así como el compromiso del Heraldo Televisión comienza a dejar huella en el afán de entretener y divertir a la familia mexicana. ¡Bravo! Felicidades, verdad que a la productora y a cada uno de ustedes, tanto como a Timitz, de verdad, felicidades por tanto esfuerzo como Jimena Córdoba, de igual manera, Kike y todos los conductores. Ahorita a las 9 de la mañana comienza para que no se lo pierdan.